Ay, amo cuando viene nuestra siguiente invitada, porque es como un respiro al alma, ¿sí o no? Es especialista en desarrollo humano y nuestra siempre querida, Sarai Pita. Ay, mi amor hermosa. Ay, mi Sarai, preciosa. Y a mí me gusta tanto venir porque me chiquean, me tratan tan bonito. Pues es que es tu casa, es tu casa, mi Sarai. Pero yo, con todo y que me encanta todo el tiempo platicar contigo, todavía no acabo de entender claramente qué es el desarrollo humano y para qué nos sirve. Bueno, mi Alex, pues, señora bonita, muy buenos días, gracias por estar aquí. Y yo les quiero compartir, el desarrollo humano es este trabajo personal contigo para identificar tus dones, tus talentos y todo tu potencial. Porque eso no nos lo enseñan en la escuela. Sí, ¿no? Lastimosamente, y tampoco en la casa. Digo, muchos de nosotros crecimos con, ¿qué tienes en la cabeza? Que nos decía nuestra mamá, ¿no? O, tú crees que yo barro el dinero, o cosas como, por eso nunca vas a ser nadie en la vida. Y ese tipo... Y uno se lo graba, ¿verdad? Uno se lo aprende. Ese tipo de frases que en lugar de destacar lo maravilloso que somos y lo poderoso que somos y todas las habilidades que tenemos, nos resta el valor y nos hace quedarnos en el rincón creyendo todo lo que los demás dicen de nosotros sin saber quién somos realmente. El desarrollo humano nos lleva a conocernos, a saber primero cuáles son nuestras habilidades blandas desarrolladas, es decir, la empatía, la capacidad de gestionar la emoción, por ejemplo, el conocimiento de lo que nos gusta o nos disgusta, porque desde niños nos obligan a decir, ah, sí me gustó, aunque no me haya gustado. A saludar a alguien... Ok, sí, aunque no lo quiero saludar. Aunque no lo quiero saludar. A no reconocer que hay cosas que se llaman, bueno, hay cosas dentro de la intuición que nos hace decir, aquí no me siento bien, pero como mamá o papá ven eso como lo correcto, tenemos que hacerlo. Y si nuestros líderes nos enseñan desde niños que lo correcto o lo incorrecto estamos obligados a hacerlo, depende de quién nos lo diga, pues nos quedamos sin voluntad. Y nos quedamos sin decisión. Y permitimos que el resto de la gente decida sobre nosotros. Llámense desde lo que nos debe de gustar para estudiar, lo que nos debe de gustar para hacer como deporte, para comer, en fin. ¿A ti te pasó alguna vez que no te gustaba algo de la comida y nada más decías y cómo te iba en tu casa? Ay, sí, es cierto. Sí, yo creo que a todo el mundo nos pasó, mis Anay. Y a eso, si lo traduces a la vida adulta, ¿cuántas cosas te comes sin que te gusten? Ah, sí, me pasa seguido también. Oye, pero es verdad todo lo que estás diciendo, porque significa, eso explicaría por qué habemos muchos adultos, a lo mejor no plenos, ¿no? O no completamente realizados, por ejemplo, o hasta, si me permites la palabra, hasta cierto punto infelices. Así es. Tristemente eso es lo que le sucede a muchas personas, puesto que nos han enseñado que nos tenemos que quedar humildes y nos tenemos que quedar en una media al mismo que todos los demás. Y en la media, pues déjame decirte que lo voy a decir, es muy fuerte, en la media están los mediocres. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Estamos realmente realizando nuestros sueños? ¿Estamos yendo por lo que nos gusta, por la prosperidad? Yo les digo, no se trata de disfrutar el momento y ya. El desarrollo humano no es disfruta el momento, el desarrollo humano es gestiona tu vida para llegar a la prosperidad a la que quieres vivir. Yo le pregunto siempre a la gente, el niño que fuiste, ¿qué le diría al adulto que está haciendo hoy? ¡Felicidades! Vas bien, por buen camino, esos sueños que teníamos los estamos alcanzando o ¿qué está pasando contigo? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde se quedaron? Todos nuestros sueños. ¿Quién te metió tantas cosas en la cabeza de que podías o no podías que hoy estás siendo quien estás siendo? Y les digo, ¿cómo quieres hablar con el adulto que vas a ser? ¿El adulto mayor que vas a ser? ¿Lo estás preparando tú o te estás dejando llevar por la marea? ¡Órale! Y eso me lleva precisamente a reflexionar un poco que uno siempre sabe, mi Saray, ¿no? Uno siempre, uno en el fondo, aunque por fuera digamos, ¡ay, este, está muy rico! O ¡ay, estoy feliz! Por ejemplo, uno en el fondo siempre sabe que algo te falta. La buena noticia es que si vamos conociendo y adentrándonos más a trabajar nuestro desarrollo humano, podemos salir y alcanzar esos éxitos que nos faltan. Total, dejaremos, si es que lo elegimos, de ser la maravillosísima víctima. Porque la víctima siempre tiene beneficios. No, pues es que yo estoy enferma y se le echa la culpa al clima, a la comida, a lo que sea. Claro. Pero no te das cuenta cómo estás gestionando tus emociones. Y es mejor ser víctima para que otros vengan y hagan por ti, te cuiden y te apapachen y te quieran, que decir, a ver, ¿cómo puedo resolver esto que no me está gustando, que me está llevando a un estado que tampoco me gusta, pero que quiero que los demás resuelvan? Entonces, cuando tú te haces responsable de ti, de tu vida, de tus emociones, de tu salud, de a dónde vas, de a dónde no vas, de con quién te relacionas, de tus ingresos no solo financieros, sino todo lo que ves, todo lo que escuchas, que ingresas a tu vida, cuando te haces responsable de eso, cambia todo tu contexto. Dejas de ser la víctima y te conviertes en responsable. Y eso es ser responsable de tu vida, de tu desarrollo humano. Sí, tomas el control de tu vida. Totalmente, es autogestionable. Fue la palabra que se me fue hace un momento. Cuando te conviertes en autogestionable de tu vida, en todos los sentidos, ahí adquieres desarrollo humano. ¡Órale! No viniste nada más a este plano porque tenías que nacer, crecer, reproducirte y morir, claro que no. Veniste aquí porque tú tenías una misión, una razón de ser. Y si hoy no sabes cuál es, o sabes, pero la tienes abandonada, de eso se trata el desarrollo humano, que es a lo que yo me dedico. ¡Órale! La encantadora, nuestra coach de cabecera. Y pues la pregunta es, ¿dónde y dónde te encontramos? ¿Por qué andas en todos los, que si conferencias, que si por toda la república? Fíjate que eso es lo que más me gusta porque estoy por comenzar mi décimoquinta generación de coaching en desarrollo humano. Si tú que estás ahí, mucho tiempo has dicho, ya, quiero salir de esto que tengo, quiero salir. Y no nada más es, este, voy a un curso y se acabó el asunto. Esto es como ir a la escuela. Pues sí, es por grados, es paulatino. Matemáticas, español, inglés, pero no te enseñan ni desarrollo humano, ni gestión emocional, ni gestión financiera, ni gestión de negocio, ni nada. Bueno, pues ya que eres un adulto y que tomas decisiones propias, yo te invito a que te prepares a ti. Mi diplomado dura cuatro meses, pero en estos cuatro meses vamos desde el autoconocimiento a la parte de negocio. O sea, todo ese camino lo llevamos. Autoconocimiento, gestión emocional, liderazgo, desarrollo humano y demás. Y comenzamos este miércoles. Están apareciendo mis contactos y ahí los espero. Estamos a tiempo, le dije que era una luz en el camino. Gracias, Araí, Pita, vuelve pronto. Estamos en el mejor programa y se llama Giros Michoacán.